Cuando apunto yo no fallo, siempre doy el tiro al blanco Frente en alta no le tengo miedo a na', pues yo tengo una familia que cuidar Por eso cuando apunto no puedo fallar, con su amor siempre le voy a dar Si me caigo yo me voy a levantar, mis chancletas son como un boomerang Tanta fuerza nadie me puede parar, te puedo asegurar que Cuando apunto yo no fallo, siempre doy el tiro al blanco Cuando apunto yo no fallo, siempre doy el tiro al blanco Cuando apunto yo no fallo, siempre doy el tiro al blanco Cuando apunto yo no fallo, siempre doy el tiro al blanco